Vamos a ver cómo ya de manera formal se inician los trabajos con respecto a los derrumbes registrados, señores, el pasado 16 de agosto. Así lo informó el director regional del Ministerio de Obras Públicas en Santiago, arquitecto Alexis Sosa. Solamente la construcción de un muro. Nosotros estamos velando por el tema de la seguridad de las edificaciones que están ahí. Y por eso se están tomando todas las medidas y todos los estudios lo más minuciosos posible. Ya nosotros hemos estado trabajando también en reuniones técnicas, tanto los contratistas, nosotros como representantes del Ministerio de Obras Públicas, los especialistas en puentes y en obras viales, y el ingeniero Ciri de León, que es quien está trabajando la parte geológica. O sea que nosotros en cualquier momento ya estamos dando el inicio formal, pero trabajando estamos. Ustedes ven los equipos que están trabajando ahí. Hace, como les mencioné anteriormente, más de 20 días, han estado un personal haciendo todo tipo de estudios porque, como les vuelvo y les repito, hay un tema de las edificaciones de las familias que viven ahí y eso es lo que tenemos que preservar y tenemos que cuidar. ¡Gracias!